Buenas tardes, estamos aquí 5K Cervecero, una nueva integrante, Bárbara, ¿cómo tú crees que se parte de un Bacanavelli sí por primera vez? Habla, habla duro para la cámara. Sí, no sé nadie, amigo. ¿Tú crees que fue la completa de la carrera? ¿Tú no viste que ibas a caminar? Así empezamos caminando, pero poco a poco, poco a poco ya vas a... Pero las cervezas te las vas a dar. No dudo. Vamos, prevista a otro. Prevista a otro. ¿Para qué le quieres? ¡Vídeo, vídeo! Enseñar el número, Miguel. Yo voy a usar, que daño la tuya. Oye suavecito, oye suavecito. Sí, oye. Oye, pero ayer. ¿Ya me puedes ir a ti? Meli, yo te voy a entrevistar, yo te voy a entrevistar. No, a mí no. Yo te voy a entrevistar. Mira, cuéntanos, ¿cómo tú te sientes estando hoy aquí en el 5K cervecero? Herida, pero estamos... ¿Herida? ¿Por qué? ¿Qué te pasa? ¿Qué te duele? Esto es un hospital, aquí todo el mundo tiene algo. Están todos lesionados. Mira, mira. ¿Qué hay ahí? Un yeso y todo. Ah, rayo. Toma bien, una boca al yeso. Mira, con una pata de palo vino aquí. Ahí está. Ya, trae que mal. ¿Pero te sientes bien? Sí. Ok, ok. Mira, entrevistalo a él, ya puede ser chikungunya. ¿Chikungunya? Sobreviviente de chikungunya. Sobreviviente de chikungunya. ¿Cómo estamos? ¿Estás bien? ¿Pero puedes hablar, verdad? Sí, sí, sí. ¿Verdad? Ok, ok, ok. No, el poquito no me ha quitado la lengua. Ah, ok, gracias a Dios. Brito, ¿cómo tú te sientes? Estoy bien. ¿Vas a defender el campeonato universal o...? No, papá. ¿A defender el campeonato universal o...? No, 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 no. Va, ok, ok, esa es buena, esa es buena. ¿Quién más? ¿Guardi? ¿Estás listo? No, directo bebés, ahí besa. Mira, el barbecue. ¿Cómo estuvo anoche el barbecue tuyo? Anoche no hubo. ¿No? ¿Y qué hubo? Anoche nada. ¿Vale? Valga, tu situación, ¿se arregló? Tu situación. Sí, no, ya. Ya, teníamos situación anoche. Sí, situación. Y no apareció por ningún lado. ¿Está bien? ¿Maru? Maru, aquí. ¿Estás listo? ¿Estás listo? Sí. Muy bien, muy bien. Vamos en soledad con Meli y vamos a caminar hoy. Ok, ok. Todos somos Meli hoy. Ok. Hoy también somos Meli. Anita, 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 Anita. ¿Cómo estás hoy? ¿Cómo estás hoy? Mira ese pelo tuyo está hoy. Precious. Está precious. No te lo pienso sudar. Tú, no, me imagino que no lo... No vas a sudar. Muy bien, muy bien. Tan pronto empieces a sudar, paras, ¿ok? Paras, ¿ok? Vamos a ver cómo está el pelo al final de la carrera, ¿ok? Volvemos a hacer un reportaje sobre tu pelo. Sobre tu pelo nada más. Ok. Pero mira el de vos. Bueno, pues nos despedimos, gente. Adiós. 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 Adiós.